Saludos mi gente, este es su amiga de promocionante con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Bayamón, Puerto Rico, calle FM 14. Propiedad de subasta, se vende tal como está, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, 820 pies cuadrados de construcción, fue construida aproximadamente para el 1953 y consta de 521 metros cuadrados aproximadamente. Propiedad se vende tal como está, ubica en área inundable, precio de venta, 127 mil o mejor oferta. Último día para someter ofertas el 17 de julio del 2023. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Quiero recordarle mi gente que en la caja de descripción de este video encontrarás más información en relación a esta propiedad. Te invito a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que compartas el mismo con familiares y amigos. Y hasta la próxima. Bye bye.